Hace ya tiempo te dejé, me prometí te iba a olvidar Te juro que hasta lloré, dejé contigo nunca más Pero no pude conformar, nunca con otro corazón Y cada día te extrañé un poquito más No puedo con otra, no es la misma cosa No tiene lo lindo, esa parte jugosa No puedo con otra, no siento caliente Si al juntarse los cuerpos, con otra es diferente No puedo con otra, no es la misma cosa No tiene lo lindo, esa parte jugosa No puedo con otra, no siento caliente Si al juntarse los cuerpos, con otra es diferente Te diste cuenta, no es igual, es diferente No te pone la piel bien caliente No hace nada de lo que tanto te gusta Hoy te arrepientes Te diste cuenta de lo mal que tú elegiste Sin decir nada con él, te fuiste Supe por otro que estás viviendo en su casa ¿Por qué mentiste? Si en mi oído susurrabas como loca que me amabas Sin acostarte conmigo, terminaste la jugada Y los otros no sabían, nos llegaban a diviarte Ni siquiera Si en mi oído susurrabas que jamás Nunca podrías calentarte en una alcoba De tal forma que en la mía Y ahora solo me sonrío, me da bronca Y tanto asco lo presente Es tu marido Te dejaba sola, muy tarde volvía Y a mí te tocaba, llegaba y dormías Te ocupaste poco, de mis sentimientos Cuando lloraba, veías que era un cuento Pero no pienses, fue tu culpa Yo también tengo mi parte Te confieso, tuve ganas Muchas veces sé contarte Que busquen en los besos Que ahora me faltaban Que busquen calmar con sexo Esa bronca Sin ver que era el amante de tu hermano Tuve aventuras a montones Con señoras y menores Mucho se te hizo Pero nunca como vos Con algunas he vivido El mal papel de marido Pero nadie como tú Nunca nadie como tú Porque contigo me gusta Contigo yo quiero Contigo en la cama Es como hacerlo en el cielo Es como hacerlo en el cielo Porque contigo me gusta Fue mi experiencia más linda La que nunca se olvida Y aunque pase el tiempo Y se pasa la vida Siempre te amaré Y que perdonen a aquellos Que tuvieron una aventura tan linda conmigo Hay amor Quiero más que nunca La extraño más que antes La siento como siempre La siento como siempre Aunque estamos distantes La veo más hermosa La noto que ha cambiado Que ella es una mujer Ha madurado Y más la quiero Y más la quiero Y más la quiero No la he olvidado No la he olvidado Todo su cuerpo Recorrido con mis manos Ni se compara Ni se compara Con otro es nada Con otro es nada Ella conoce Ella conoce Los secretos de mi almohada Ella conoce Lo que me gusta Y más la quiero Sé que llorarás Como le explico Si al despertar Tú ya no estás Y como puedo hacerle entender Que nunca más Que te vas, te vas, te vas Que te vas, te vas, te vas Y siempre no volverás Como le explico Que por los dos Nada sin ti Y un gran amante Quién sabe dónde Se la llevó Que no está, no está, no está Que no está, no está, no está Que se marchó Que se olvidó Que nos dejó Para siempre Y no volverá Estoy seguro Se encontró Algún otro amor Y ya no nos quiere Y ya no nos quiere Y siento Que ya no tengo ganas de reír Ni de vivir Y todo eso te lo debo a ti ¿Por qué no estás? Y yo te extraño Cada día más Quiero saber ¿Por qué te fuiste sin pensar? Todos Me dicen que te tengo que olvidar Y no sufrir Por alguien como tú No se olvidar No se olvidar Y solo te quiero decir Con lo mucho que te amé A ti No te pude olvidar Para el querer no se olvidar ¿Sabía usted? Sabía usted Que mi mujer Y hasta mi apellido Y hasta mi apellido Y hasta mi apellido La teoría Y ya Sabía usted Que era mi sueño De mujer Mi fantasía Si supo usted Y no contó Que me mentía Si supo usted Y lo cayó Hoy no es mi amiga Te llevo dentro de mí Metida en mi corazón Sos como mi locura Por el humo y el alcohol Te llevo dentro de mí Y nadie me va a cambiar Siempre voy a quererte Aunque me hagas mal Y confieso que me has Hecho llorar Que cuando te vi mal Yo me amagué Y confieso que este Loco es de cariño Que se habla solo así Solo una vez Sos como el sol El aire y el amor A ti te necesito Para vivir Nada tiene sentido Todo está mal Cuando pasa el tiempo Y tú no estás Te llevo dentro de mí Metida en mi corazón Sos como mi locura Sos como mi locura Por el humo y el alcohol Te llevo dentro de mí Y nadie me va a cambiar Siempre voy a quererte Aunque me hagas mal Te llevo dentro de mí Metida en mi corazón Sos como mi locura Por el humo y el alcohol Te llevo dentro de mí Y nadie me va a cambiar Siempre voy a quererte Aunque me hagas mal Te llevo dentro de mí Metida en mi corazón Sos como mi locura Por el humo y el alcohol Te llevo dentro de mí Y nadie me va a cambiar Y nadie me va a cambiar Te llevo dentro de mí Y nadie me va a cambiar